Bienvenidos al curso, como todo para mí la escuela fue una relación como de amor y odio y a veces la amas y a veces la odias y se vale, pero no hay que darnos por vencidos, vale la pena, siempre creo sacar lo mejor de uno al final, entender que es difícil, sí, no todos tenemos el talento de otros, pero el trabajo duro y las ganas y la curiosidad y el entusiasmo es mucho más importante, estoy seguro, que el talento y las relaciones que uno pueda tener personales y con el dinero. Cuando hablo de ciudad, que es muy importante, hemos hecho obras, el arquitecto sí construye, sí diseña, pero algo que me ha interesado mucho es cómo la arquitectura se relaciona con la ciudad y cuando hablo de Cancún, hablo de una ciudad que en 50 años ha crecido de una forma increíble, muchos la conocerán, tal vez no conocen tanto el centro y se imaginan Cancún, el Chilis y el Hard Rock y la zona hotelera y esa es una parte de Cancún, Cancún tiene un centro urbano que ha sido en los últimos 50 años casi al tamaño de Barcelona, que lo vemos aquí a la derecha en 2018, una ciudad con miles de carencias y es un experimento de, imagínense esto en una selva hace 50 años y la propiedad privada se ha encargado y en la especulación y la administración pública, es una ciudad muy compleja y muy rara, muy extraña, no tenemos un centro histórico, no tenemos un trazo de calles ortogonal y no hay una presencia española, entonces es una ciudad posmoderna, muy curiosa y en eso, ahí hemos encontrado algunas zonas muy interesantes para intervenir. Cuando vemos Cancún el día de hoy, vemos allá abajo el aeropuerto, la mancha urbana al norte y a la derecha la zona hotelera que no deja de ser bellísima. Cuando hablo de ciudad y centro urbano, quiero que vean unas zooms a la periferia de la ciudad y como la ciudad ya no sabemos hacer ciudad, ya no, cuando hay miles de metros cuadrados para hacer una ciudad, no sabemos hacer la ciudad, la ciudad me refiero es esa ciudad mixta, esa ciudad que se camina, esa ciudad tal vez con arquitectura patrimonial, los centros urbanos, los barrios en Querétaro, el centro de Querétaro es precioso, ya no sabemos hacerlo. Ahora lo que sabemos hacer son bardas, ¿no? Bardas y administrar un negocio inmobiliario que genera casas en serie y que con más razón yo he volteado a ver los centros urbanos como una oportunidad en donde ver cómo le hacemos, pero tenemos que meter la arquitectura. Entonces, si se fijan estas, miran estos predios en las periferias de las ciudades, son completamente oportunidades perdidas de generar ciudad, ¿no? Vean esta invasión por un lado, luego una mina de Zazcab, de arena, luego miren las hectáreas que eran de girales, tierra de giral, se dividen en cuadrados de 100% y se hace un poco un relajo de una retícula sin orden y jerarquía. Y luego está la ciudad de los privilegiados que el 5% de las personas llegan a estar aquí o a visitarla, aparte del turismo, no es para todos. Aquí vemos otra vez el ejido de Bonfil con la retícula. Esa es mi ciudad, ¿no? Esa es la ciudad en donde decimos, bueno, esta ciudad no está en contacto, no es una ciudad que se camine, que se aprecie y en donde convivan, no hay espacio público, no hay actividad comercial mezclada con vivienda. Entonces, ¿la ciudad qué es? Y luego esta es la ciudad formal, esta es la ciudad que diseña el municipio, la ciudad que presentan el plan maestro y no es más que un macrolote con casas en series, con un desarrollador que hacen las cosas muy bien, y esto funciona y esto es institucional, pero de pronto dices del arquitecto, ¿cómo puede salirse de todas estas situaciones y hacer algo todo lo contrario? Mixto, accesible, con diseño, no en serie, que no polarice, abierto al público, que mezcla comercio y vivienda, todo lo que hemos visto no tiene nada de lo que estoy hablando. Y entonces, de pronto, el centro de la ciudad, es como esta idea nostálgica de cómo los centros urbanos sí tienen esta... Entonces, yo le doy una importancia grande al centro urbano de la ciudad de Cancún, porque tiene muchas posibilidades de que renazca después de que en los ochentas y en los noventas se muere, por la inseguridad y por todo este boom del que el suburbio salga adelante, y es donde hay que vivir, ¿no? Es donde el aire es limpio y los pajaritos cantan. Entonces, eso por un lado de la ciudad, este enfoque de que la ciudad tiene un valor agregado que los centros urbanos nos dan y que hoy las periferias y los nuevos desarrollos que el inversionista está dispuesto a desarrollar, no lo tienen. Eso es curioso. Pocos desarrolladores inmobiliarios le dan valor a esto de lo que estamos hablando. Y por otro lado, me ha interesado mucho que hagamos algo que se construye. Esta idea de, no, es que el proyecto y no, y el cliente ya no quiso. Entonces, ¿cómo le hacemos y en dónde nos metemos para que la arquitectura se construya y donde podamos tener control de las cosas? Eso me ha interesado mucho, ¿no? En este diagrama muestro, hace miles de años, los menires, las piedras, la gente los encajaba en la tierra, con tierra rellenaba y con rodillos subían otra piedra, quitaban la arena y quedaba esta estructura prehistórica que se llamaba dolmen. En Asterix y Obelix usaban esto en sus cuentos, no sé si alguien ha leído y si no, se los recomiendo. Entonces, dijimos, si queremos construir, no podemos andar inventando también muchas cosas. Y empezamos a construir con esta idea del muro y la loza. Claro que con losas prefabricadas que cumplían claros de 8, 9 y hasta 10 metros, generando espacios abiertos para vivienda, en donde muebles dividían y en una vivienda podías tener una recámara muy grande o dividir en dos sin afectar la estructura. Y este tema de lo que estudiamos en Barcelona sobre la vivienda. Hicimos varias casas de este tipo, una escala de dos o tres niveles, con grandes claros y muy integradas al exterior, que destacaron porque la casa de al lado no usó losas de 8 metros, tenía una columna al centro y partía en 4 y 4. Entonces, creo que la estructura de las cosas es muy importante entenderlas para ser sobre todo más rápido y más eficientes en todo. Hicimos varias casas, hice varias casas del 2010 al 2015 más o menos. Y luego, a través de gente cercana también en el municipio, dijimos, ya es momento, vamos a ver cómo nos metemos a la ciudad. Entonces, si algo me ha interesado mucho es cómo la arquitectura se tiene que construir. Tenemos que encontrar que tenga sentido financiero y por eso dice ahí negocio. Tenemos que involucrarla con la ciudad, como dice aquí. Y no podemos dejar de que la arquitectura tenga valores estéticos, constructivos, patrimoniales, sociales, económicos. Entonces, si podemos trabajar acá y si desde ahora nos enfocamos en buscar proyectos que se construyan, que sea negocio, que estén involucrados en la ciudad y que la arquitectura no se pierda, creo que vamos a poder tener éxito en una práctica. Si no tan que se destaque como estas grandes obras, sí que sea una práctica seguida y que nos dé de comer, digamos, constante. Cuando vemos este diagramita, desde una idea de donde hay un proyecto hasta cómo se administra el inmueble, pues en vez de hacer proyectos muy grandes aquí, ser el arquitecto de proyectos muy grandes, hemos sido todo el orquestador de todo en proyectos muy chicos. Edificios de mil metros cuadrados construidos, de 500 metros cuadrados, el más grande de 3 mil metros cuadrados que promoví, diseñé, saqué permisos, construí, vendí y administramos en un equipo. Entonces, los grandes proyectos luego son muy difíciles, hay muchos intereses en donde la arquitectura sea importante y entonces, de alguna forma no, me he sentido cómodo en esta escala de pequeños proyectos, pero varios a la vez, y en donde desde que compramos el terreno, logramos todo hasta administrar el inmueble. El antecedente más importante que tenemos es este pequeño edificio que hice en México hace 12 años, en 2008, en donde esta idea de que compras una casita que tiene un uso de suelo con mayor intensidad, demoles la casita y haces un edificio con una norma que en ese momento era vigente y siempre pensando en una vivienda mínima. Una vivienda, hay que entender que es una vivienda, pero una vivienda puede ser de mil metros, que es una casota, o una vivienda puede ser de 35, en donde vive una persona sola. Siempre me ha interesado y me he dado cuenta que es más rentable el metro cuadrado de las viviendas más chiquitas, más compactas. Entonces, este es un ejemplo de hacer la mejor vivienda de 48 metros cuadrados. Un espacio flexible en donde hay un quiebre en la loza y eso te permite tener una cierta calidad espacial y no sentirte en un cajón. Esto lo hicimos en 2008, 2000, por ahí. Está en contraesquina de Casa Barragán y ahí va el edificio. Se integra bien al barrio y ha sido testigo de este boom inmobiliario que ha tenido la Ciudad de México los últimos 15, 20 años. Y de aquí entro en materia al tema. Donceles y Cancún. Donceles es una colonia que descubrí, encontré hace 10 años y decía está muy bien ubicada y aquí es donde se me antojaría hacer algo. Sin uso de suelo y sin un peso en la bolsa, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a esto? Pues, por un lado, la necesidad del arquitecto y por otro, el entusiasmo que puede convencer a gente para meter un dinero en algo que le hace sentido y sobre todo por económico, porque eran pequeños proyectitos. Les agradezco que sigan ahí a Cancún posible o en mi Instagram tengo algo de ejemplo de lo que estamos haciendo. Y bueno, para quien no esté tan familiarizado, Cancún está al este del país, es este paraíso que creció gracias a una política de desarrollo del turismo de los 70s. Y la Donceles es esa pequeña colonia muy bien ubicada a un kilómetro del mar que colinda al sur con Puerto Cancún. Debe ser uno de los desarrollos más importantes que hay en el país. Inmobiliarios de super high-end, en donde hay casas, casitas, casotas, edificios y todo es esta cosa de precios en dólares, de yates, es el mercado de poder adquisitivo más alto que tiene el país. Y entonces tenemos esta colonia Donceles como un vecino incómodo al norte de una pequeña ciudad que hace la croc para sus trabajadores, de una alta densidad de baja escala, de casitas de 6 por 15, de un nivel. Y yo decía, bueno, es que te subes un nivel o dos aquí y vamos a poder disfrutar del campo de golf, vamos a hacer un edificio. Y cuando empiezo a promover esto, se integra Juan, mi primo, socio y creador intelectual a la par conmigo de Donceles, y me dicen, no, no, lo importante aquí no es Puerto Cancún, güey. Lo importante es hacer un proyecto con impacto social en donde mejoremos la calidad de los vecinos. Qué bueno que esté Puerto Cancún ahí, pero no es... Entonces, esta mezcla de una gente con esa visión social y la mía, la necesidad de querer construir hacia arriba, generó un proyecto cuyo espacio público hace 15 años estaba en duda y cuya densidad queríamos elevar. Densidad me refiero a meter más de algo en un todo, ¿no? Entonces, ahí abajo, aquí se ve el primer proyecto, el primer proyecto piloto. Que imagínense, compramos ese terreno en 350 mil pesos. Era atractivo por donde lo vieras. Comprar barato siempre es atractivo. Y hacer algo que hablara de estos valores sociales, hablar de no marcar la propiedad privada, de ser un producto accesible, de no tener que especular tan duro con el dinero a corto plazo. De pronto, era un fracaso rotundo para muchas gentes, pero nunca para mí ni para Juan, en donde creíamos que esto tenía sentido. Primero, porque podíamos rentar en 5 o 6 mil pesos una unidad de vivienda, ¿no? Y perdónenme si hablo mucho de dinero. Y no es perdónenme, es escúchenme con atención, porque sin dinero y sin entender cómo funciona el dinero en estas cosas, no vamos a poder hacer nada. Es clave entender que la arquitectura cuesta una lana y tenemos que entender, irnos familiarizándose con él. Unos se les resbala y otros, como a mí al principio, no sabíamos cómo manejarlo. Es de terapia, es de psicólogo, pero el dinero tenemos que decirle que nos caiga y atraerlo con buena vibra y con energía, porque si no, sin dinero no vamos a poder hacer las cosas. Entonces, nuestra visión de donceles hace 5 años era esta, utópicamente decir, bueno, en 15 años, 2030, podríamos tener esto, detonar esquinas y mejorar espacio público con recursos propios. Resulta, 5 años después, que tenemos casi ya construidas esas esquinitas. Tenemos hoy 10 proyectos y 3 más en proceso. Y bueno, aquí vemos una foto de Jaime Navarro, en donde se ve, por un lado, el campo de golf y esta belleza única, exclusiva y un poco injusta. No injusta, pero difícil de entender en un país tan desigual que tenemos. Y luego esta colonia de barrio, del panadero con el pan, de las fondas. Entonces, de pronto, uno se siente más cómodo trabajando en otros contextos. Y tenemos hoy 7 edificios construidos y 3 casitas ampliadas. Y tenemos una comunidad de 80, 100 personas que viven, trabajan aquí. Y la idea de invertir en el espacio público ha sido clave para generar una cohesión con los vecinos. La arquitectura no se limita a tu predio para adentro, sino creo que lo más importante es qué hace tu edificio del predio para afuera. Hoy o a principios del año pasado, este era nuestro más o menos tablerito de ajedrez. D1, D2 es Donceles 1, Donceles 2. Y el 2 quiere decir que es la segunda propiedad que se compró. D4, que está aquí, es el último edificio que desarrollamos, aunque se compró después de comprar D3. Y hoy tenemos enfrente D4 ya D8 y D11 en proceso. Entonces, son estos predios de 6 por 15 relativamente económicos. El último predio nos costó 700 mil, pero sigue siendo un precio accesible comparado a precios tanto de la Ciudad de México como de Querétaro, como del país en general. Son predios muy pequeños, pero tuvimos esta visión o esta suerte de localización, precio, y atender un mercado y un producto que no está explotado porque las densidades no nos dejan, que es la vivienda mínima. La vivienda de 30, 35, 40, 45 metros cuadrados. Cuando hablo de densidad, es clave entender y si alguien va a hacer un proyecto de vivienda ahorita ahí en su semestre, hay que analizar el uso de suelo y ver la densidad, cómo nos frena. Literal, la densidad es una palabra clave para mejorar al país. Si fíjense cómo del lado izquierdo hay una vivienda de 100 metros cuadrados que normalmente tendrá dos habitaciones, dos baños, podrían vivir cuatro gentes y no es que cinco, y normalmente el producto le incluyes dos coches. Yo lo que he hecho es cuestionar a la autoridad de por qué no nos dejan hacer dos de 50 y no nos dejan. Entonces vemos cómo le hacemos y si hay un amparo, pues contestamos el amparo. Si hay una clausura, pues contestamos y nos amparamos a la clausura porque estamos demostrando, creo, en pequeñas muestras de pequeñas inversiones cómo las normas, no es que estén mal o no, es que están mal planteadas y son obsoletas para una ciudad que hoy necesita nuestro país, ¿no? Y no nuestro país, creo que el mundo entero. Y no solo esto, lo que hemos hecho tal vez son cuatro de 25 en donde vive una persona en cada uno y dos no tienen coche. Y entonces la autoridad dice, no, no puedes hacer dos viviendas porque son más coches. Y yo le digo, no, no son más coches. Es más, te quito los coches. Déjame hacer cuatro viviendas de 25 que compartan un baño, por ejemplo, para un nostal o un Airbnb, noches de 18, 20 dólares. Es decir, la densidad no implica construir más, no implica tener más WCs, no implica tener más gente. La densidad de viviendas por hectárea hoy, que está mal planteada así, nos ha limitado y nos ha, a los desarrolladores, puesto en ver cómo le hacemos para poder desarrollar predios en el centro que sin la densidad no vamos a poder desarrollar nunca. Entonces, este concepto de densidad es clave. Resulta que la vivienda de la izquierda es legal. Una casa nos dejan hacer con dos baños, pero no nos dejan hacer dos depas con un baño cada uno. ¿Me explico? Le hemos dado la vuelta en la colonia Donceles y mediante ejercicios que hemos hecho y logramos cambiar la, de ser unifamilia a Donceles hace cinco años. Hoy tenemos una densidad de 500 viviendas por hectárea. Se sigue quedando corta, pero ha sido un gran cambio para que otros desarrolladores lleguen y aquí nos ayuden a levantar esta pequeña ciudadcita o pedazo de ciudad que es de vivienda popular. La densidad es meter más en un todo, no es meter más niveles ni construir más y por eso las autoridades y los vecinos se asustan. La densidad es como el fantasma del terror y no. Si nos dejan hacer un cubo de 64, 8 por 8, 64 por 8, lo que haré. Si nos dejan hacer ese cubo, yo prefiero hacer muchos cubitos dentro de ese cubo porque va a ser más rentable y voy a poder tal vez traer una persona que vive en una zona de interés popular y no una casa grande que va a ser más cara y más difícil de rentar. No sé si me explico, ¿no? Entonces, el esquema implica en, fíjense, hasta ahorita no hemos hablado ni de diseño ni de nada. También es algo. El diseño y la arquitectura le dedico un 20% de mi día o menos. Estamos administrando, viendo, estamos construyendo, checando números, relación con el inversionista y es una delicia sentarte a proyectar un ratito, ¿ves? Eso es algo interesante de cómo también también hay que mojarse los zapatos o ensuciarse los zapatos estando en la banqueta porque construimos y hacemos todo. En estos dos esquemas, el de arriba es se compra una esquina, se demuele y se construye la esquina. Son predios tan pequeños que es difícil construir cuatro pisos entre medianeras. Y la otra es se compra la casita entre medianeras y se amplía en dos niveles la casita. Ambos son igual de rentables. Quiero decir, si el de arriba cuesta 6 millones y nos da 60 mil pesos al mes, ¿ok? El de abajo cuesta 2 y nos puede dar 20 mil pesos al mes. ¿Entienden esta idea de la proporción? Aquí es donde la matemática es clave para quien está empezando la carrera y dice yo, ¿para qué voy a usar la matemática y los números? Así se los digo hasta con un poco de pena. Hay gente seguramente que me esté escuchando que sabe más de negocios que yo seguro o de finanzas. Pero cuando hablamos, ¿y cuánto cuesta esto? Pues 6 millones. Con 6 millones, bueno, con 7. ¿Y cuánto ingresamos? 60, 60 mil pesos de renta. El de abajo cuesta 1.800.000, 2.200.000 Puerto Cancún al fondo. Esta foto es muy vieja. Aquí ya desarrollamos un edificio, aquí ya desarrollamos otro edificio y aquí, es decir, se empiezan a ver estas torrecitas y eso le da cierta imagen nueva a la colonia y ha funcionado. Les hablo de Donceles, es un esquema de proyecto que tenemos aparte de otros. También hacemos casas y nos encanta la vivienda residencial, claro, hacemos, y cada vez, por eso, hemos tenido unos clientes padrísimos que se animan a hacer cosas y viviendas cada vez más, creo que interesantes, pero hablo de esto porque aquí hay un mundo de trabajo que hacer para recuperar partes de la ciudad de nuestro país, ¿no? Fotos de las casas típicas, es muy pintoresco, es un tejido popular en donde vive el tatarabuelo y también llega en taxi el que recién nació del hospital, es un tejido urbano vulnerable, hay malos, sí, también hay malos, pero es familiar y es de obreros y hemos hecho una buena mezcla entre gente que llega a vivir a esta zona, ¿no? Y aquí les cuento nuestro primer proyecto, ¿no? Este es el cambio que pueden hacer cuatro millones de pesos, que cualquier terreno para hacerte tu casa podría costar cuatro millones o más, es decir, con cuatro millones logramos hacer este edificio hace cinco años, ahí está la esquina con un coche quemado, ¿no? Y de pronto tenemos este edificio con seis unidades de 50 metros, un pequeño comercio y un andador, ¿no? Si se fijan el antes y el después, un andador porque Juan, mi primo, que en paz descanse, murió el año pasado, hace un año, todos lo extrañamos, era la cabeza de un proyecto irreverente e ilógico, cuando decía es que ese andador lo vamos a hacer nosotros y ese andador lo vamos a pagar nosotros con este dinero, no solo porque podremos o no, además yo no podía en ese momento, me prestaron el dinero porque además soy socio de los proyectos, pero ¿sabes por qué? Porque es una forma de demostrar a los vecinos que venimos aquí a hacer un proyecto de impacto social en donde tenemos que lograr la confianza de ellos, aquí no venimos a especular y a ver a quién sacamos con dinero para comprarles esos terrenos baratos, aquí venimos a hacer un proyecto de cohesión social y nos toca meterle 150 mil pesos a este andador para que 20 personas puedan vivir un poco mejor y no lleguen enlodados a... Entonces esta idea de Juan, mi primo, de hacer un impacto social y es ir de muros hacia afuera y vamos a meter un dinero porque además ese dinero nos hace rentar mejor nuestro edificio. ¿De qué es ir a un gran edificio si no hay banqueta? ¿Me explico? Entonces hemos sido autónomos, el gobierno nos vigila, a veces nos estorba nada más, nos da las licencias de construcción de milagro y creo que ese es el futuro de nuestro país. O sea, en proyectos más grandes tenemos que involucrar al gobierno seguro en un cambio de moneda de oye, yo le meto a la esto pero dan un nivel más pero aquí ha sido una práctica de uno y otro y otro y otro en donde el gobierno nada más nos ve pasar y ha sido interesante llevamos dos veces en la Bienal de Venecia representados como un proyecto realmente de no nuestro sino del país que se pueda replicar. A mí me interesa que esto lo entendamos y podamos replicarlo en zonas de su ciudad. Entonces bueno, el antes y el después del andador, esto tiene que ver ese andador si le pides permiso, lo gestionas, lo licitan, no, o sea, ya se fue el dinero y el tiempo. Esto lo hacemos nosotros con efectivo en la bolsa, con proveedores en el WhatsApp, con un administrador en la oficina diciendo necesitamos que llegue el, me explico, muy rápido y más eficiente que una estructura muy corporativa cuyo gobierno no puede. Tenemos que ser más ágiles y más rápidos y más baratos que el gobierno para hacer estas cosas. La planta tipo, si fijan, pues cuál es el concepto dirían, pues el concepto es que es un espacio de 50 metros que igual es tu leonera, igual es tu oficina, tu estudio, tu vivienda, tu primer lugar en el que vives con tu pareja, tu salón de yoga, es decir, estos edificios que es vivienda, bueno, yo diría que son edificios de uso mixto y que lo puedes ocupar para lo que quieras. No, pero es que el vecino se queja, bueno, el vecino nos paga la renta a nosotros y nosotros decidimos quién va a rentar ahí y si un cuate pone ahí un bar, ¿verdad? Y a las 3 de la mañana está echando desmadre, pues mejor, o sea, nosotros controlamos todo y entonces si alguien quiere poner su estudio de yoga es bienvenida, no es que el condominio y la ley nos permiten, la ley la hacemos entre todos y nosotros decidimos qué es bueno para todos, eso ha sido clave de entender un proyecto de muchas unidades en muchos edificios. Entonces, se ve ahí la banda de servicios, vive una pareja, si vive una pareja, pues alguien puede hacer pipí mientras que otro se baña, si se les hizo tarde en la mañana, por ejemplo, y entonces esta vivienda es un espacio flexible, me refiero a flexible porque este mueble que ven ahí es el closet y tiene rueditas y lo puedes acomodar donde quieras y te das cuenta cómo la gente lo acomoda donde quieras y ha llegado gente a vivir que además que sean grandes amigos se integran con esta forma de pensar y de vivir, ¿no? Ahí está ese espejo de agua, esa agua del espejo de agua la paga nuestro edificio, entonces cada inquilino pone 20 pesos para el agua al mes es una administración compleja pero es la única forma de poder, creo, hacer esto en forma rápida, repetitiva y constante y con esta idea de que hay una cabeza que decide las cosas, no dependemos del gobierno y tratamos de a la ley pues tampoco hacerle mucho caso si todo está en manos de un grupo privado con intenciones de usar el capital para el impacto social, ¿no? el andador terminado cada quien plantó sus plantitas expliqué más muy a detalle este proyecto me voy a ir más rápido donceles 2 ahí está el antes y el después privilegiando el comercio o sea, las reglas es comercio en planta baja un cuerpo de vivienda y una azotea habitable no vamos a tener error si hacemos esto no nos vamos a equivocar la ciudad nos va a agradecer si privilegiamos el comercio en planta baja más que los coches si hacemos unidades flexibles accesibles de vivienda arriba mínimas bien diseñadas o digamos bien ventiladas y una azotea que todos puedan usar como complemento de tu vivienda y si de paso un loco inversionista socio de ustedes decide meter un dinero al espacio exterior se pueden hacer cosas que valgan la pena sobre todo para todos y entonces generas una idea de confianza que el desarrollo inmobiliario creo que ha perdido y está claro el desarrollador inmobiliario le interesa el capital y punto está bien pero también se pueden hacer otras cosas cuyo capital luego te lo regresan de alguna otra forma el capital social es valiosísimo para que sea una zona más segura para que no grafiteen nuestros edificios ahí está Raimundo Zulú un representante de la colonia nuestros edificios de 5.90 por 15 siempre con un balcón que te filtra sol agua y te deja pasar viento y vista nuestro café Donceles que estamos por reabrir no hemos podido abrir entre pandemia y temas de permisos y cuando hablo de una vivienda mínima flexible hablo de esta idea de cómo dividir un pequeño espacio de 40 metros o para vivienda o para salón de yoga o para estudio o para Airbnb o para renta o para vivienda satélite etcétera esa fuente esa fuente la prendemos nosotros en mi coche está la llave arqui me tocan me puede prender la fuente es decir está padre administrar esta parte de la ciudad en pequeños grupos porque el gobierno y el municipio no se da abasto está rebasado con los problemas que tiene nuestro pequeño café Donceles como un espacio además de consulta de libros venta de arte convivencia un punto de encuentro entre todos los de la colonia esta es la primera ampliación que hicimos sin demoler la casita rapidísimo en 3-4 meses hicimos esto y nos costó un millón de pesos todo y hoy rentamos en 13 mil pesos esa relación del 1% de la inversión si la superas es buenísima ¿me explico? nos cuesta 6 millones busquen a ver qué inversión de 6 millones les da 60 mil pesos de renta de regreso libres o ahí mediante un esquema es difícil no es tan fácil este es un esquema en donde costó un millón de pesos todo terreno o un millón ni piquito y rentamos hoy en 7 y en 7 14 mil pesos de renta al mes estamos arriba del 1% ningún inversionista les va a decir que no si logramos tener esta relación de inversión retorno como parte importante se hizo hay una comunidad de break dancers entonces el día de la inauguración citamos invitamos a los break dancers les hicimos esta pista de cemento pulido que nos cuesta nada y ven como no es un tema de dinero sino de canalizar el dinero poco mucho que haya en temas que valgan la pena la oficina ahí está Jesús Acosta y Víctor Evergenji ambos que han sido socios que Rodrigo los conoce bien seguramente Langarica ambos Jesús pasó por Javier Sánchez Víctor se vino a vivir para acá es mi socio hoy definitivamente le ha metido una energía y un punch y una un orden a la oficina que no tenía yo entonces es padrísimo también colaborar y tener gente cercana de esta calidad este es un fusil de Alberto Kalach de el cuarto más que hizo para el Infonavit y Alberto ya visitó el taller y dijo te quedó bien o sea es esta idea de bueno haces un proyecto para el Infonavit pues soy el primer y entonces esta idea de usar el multipanel de esta forma entonces me encanta copiarle a los buenos así como espero que muchos puedan hacer este un proyecto también de inspiración para ustedes no es copiar es usar lo bueno y pasarnos la flama como decían por ahí este proyecto pagó banquetas por ejemplo no tenía ni banquetas esta zona entonces hablando con todos y en lo que pero es que pues es que ya está la olla y luego le explico ya cuelas y ya ni preguntas o sea vamos a hacer banquetas esto va a ser para evitar que la inundación entre a tu casa y Donceles 9 y Donceles 5 pagaron banquetas en este proyecto invité a Michelle Rockin a colaborar y no solo a colaborar en planos es socio del proyecto nos manda nos manda dinero y recibe rentas de este proyecto y sacó un esquema increíble que era una vivienda remodelando la casita arriba las dos viviendas se entrelazan dejando una doble altura a ver si puedo ser claro ahí se ve muy claro cuál es la vivienda de cada quien a ver si ahí se ve esta vivienda se mete encima de la otra y la otra vivienda se pone encima de la otra son viviendas de 40 metros aquí vemos ya construido esto se forma una diagonal cuya geometría te hace sentir que es más amplio los 40 metros son increíbles son 40 metros de techo pero son muchos en volumen y esto ayuda a que se siente una vivienda más amplia aquí tenemos dos Airbnbs con un rating buenísimo que lleva Subsen que es nuestra administradora y a la cual le debemos arquitecta un control de la administración de las rentas vacacionales impecable venganos venganos a visitar y quédense en Donceles aquí está Andrea Castillo Jimena Mendoza y Paloma Flores y Pato Manso Pato Manso y Paloma Flores hoy son socios nuestros en un proyecto que es Donceles 8 vean que padre y Las Huica es el despacho de diseño gráfico más padre que hay en Cancún entonces ya viven y trabajan aquí todos y entonces hemos hecho una buena comunidad porque hemos atraído también este tipo de gente que busca sentirse parte de algo en donde hay si hay diseño pero también hay otras cosas nos sentamos a tomar un café y no nos para la plática pues bueno este es el espacio pagó banquetas decía este proyecto otra ampliación Donceles 6 miren el cambio del antes y el después de este proyecto este es Donceles 3 siempre estoy de la escalera que funciona como una herramienta como una herramienta de disposición de los locales y te genera aquí una altura y media en el local comercial y una altura y media en esta vivienda que nos deja un poquito más de renta al mes aquí está esto es intensidad de construcción y creo que habla de un cambio importante de pensar los centros urbanos siempre el comercio en planta baja y claro muchos pensaban bueno y tu coche hay mucho espacio para dejarlo hay plazas hay estacionamientos se junta esta oportunidad de calles anchas entonces no sufrimos por el estacionamiento cosa que asusta mucho o al inversionista o a los vecinos o al usuario esta carpintería de David Vázquez nuestro otro socio en otros proyectos de pino económica pero no por ella este este es el primer proyecto que hicimos con dos terrenos compramos uno y luego el otro y le hicimos una sola escalera para dos terrenos que es mucho más eficiente y tenemos doce unidades aquí tenemos unidades desde treinta metros hasta cincuenta y cuatro yo ahorita estoy justo aquí aquí estoy ven ven esa escalera bueno es hay un desnivel y hay una escalera que te lleva un tapanco que no cabes parado pero que duermes perfectamente ahí es un estudio que funciona tenemos cuarenta y cinco de piso y de techo siempre un balcón y vean la vista que tengo a Puerto Cancún y ese tapanco pues ahí se puede ocupar o de bodega o de espacio para dormir y tenemos este departamento y tenemos un box abajo que abre a las siete seis de la mañana y cierra a las diez de la noche y hay pues hay deporte tenemos un café tenemos unos burritos hay una pizzería hay oficinas privilegiamos esta actividad que no es vivienda que le das es lo que hace que la ciudad tenga esta vida a nivel de cancha la alberca que está allá abajo que es ese canal es ese concreto que está ahí es la alberca que está la cocina aquí abajo entonces en corte es bonito como baja el vaso de concreto y allá arriba te hace una banca y tenemos esta vista increíble hacia Puerto Cancún fotos de César Bejar maestrazo jalisquillo y esta es la vivienda de 30 metros más el tapanco que funciona de maravilla para una persona solo o una pareja donceles siete muy rápidamente ya para terminar este esta idea de los quiebres en las losas que nos genera si cierto que es más volumen y en los departamentos de arriba nos genera la idea del tapanco que funciona muy bien donceles cuatro es un predio doble pero a lo largo 15 15 por 6 30 metros de frente y aquí se ve es increíble esto pasa en Cancún y en muchas seguramente en muchas de sus ciudades aquí tenemos la oficina aquí tenemos donceles nueve la que les platicé Michelle entonces aquí hay banquetas entonces hicimos esta plaza completa y esta plaza te lleva a donceles cuatro donceles cuatro estamos trabajando esta plaza porque aquí está donceles ocho estamos terminando la estructura ya compramos aquí donceles catorce entonces vas tejiendo entre edificios con andadores y con plazas y sin haberlo planeado y no tener un plan maestro vas viendo oportunidades y cómo vas tejiendo los edificios con una simple banqueta de una olla que te cuesta y eso empieza a ser un pedazo de ciudad como qué te diría con personalidad con gente nueva que se siente vivo etcétera etcétera ahí está donceles cuatro como sobresale es muy largo tiene 30 metros de largo y este es un edificio muy denso muy denso porque tenemos oficinitas pequeñas suites viviendas en doble altura oficinas en doble altura viviendas flats y comercios en planta baja ahí está el perro de Víctor lo conocen a Kiltro seguramente lo han visto ahí en Instagram Kiltro Polaris es el Instagram de Víctor le recomiendo mucho su trabajo sus dibujos es un gran maestro es un entusiasta de todo es un gran aliado que tengo la fortuna de tener aquí con nosotros entonces tenemos aquí está muy ciego pero tenemos los comercios y las oficinas aquí tenemos cerca de la escalera están las oficinas porque hay un pasillo que te lleva a las viviendas que están aquí y estas son viviendas tipo flats y arriba tenemos dos albercas y unas suites que están funcionando poca madre para rentas vacacionales ahí está Víctor y es una escala de edificio uno que no usa elevador y que se integra bien creo al barrio es decir ya estas torres de 10 pisos es un juego completamente distinto en donde el arquitecto también juega otro rol pero promover proyectos de 3, 4 hasta 5 tal vez niveles sin elevador creo que hay una buena oportunidad en nuestros barrios de hacerlo esta es la oficina en doble altura con el baño afuera y bueno en resumen y para terminar aquí vemos un poco el espacio público lo que ha sido aquí vemos la idea de comercios y de actividades que no son vivienda que como complementan y de aquí aquí son algunos de los edificios que hemos mostrado y quería que vieran algo del diseño interior de las viviendas bueno vean esta plaza como era y vean como quedó y vean aquí hay banquetas pero imagínense que antes no había banqueta esta es la plaza como quedó juntamos a los vecinos y le dijimos ¿qué prefieres? grava o cemento enfrente pues todos quisieron cemento hicimos cemento en nuestras propiedades dejamos grava entonces hace que también se permee el agua y hace que no sea tan duro de puro cemento aquí se ve el uso del espacio público en Don Celes 5 que es mi oficina el box las pizzas mulata el vegan la inauguración del vegan y aquí están los distintos edificios y vean por ejemplo el espacio interior es bonito estos desniveles pero subes por medio nivela un tapanquito y el diseño interior si no es de qué forro las cosas o qué acabado llegó es más sobre todo la geometría y cómo funciona esa vivienda de 50 metros cuadrados que rentamos en 7, 8 mil pesos no es barato sí puede ser barato por una renta comparada a la Ciudad de México pero este yo soy muy afortunado de tener inquilinos y gente que se han sumado al proyecto pagando esto para una vivienda de una pareja o algo así ahí vemos la oficina el mueble el mueble que se gira y como inspiración y para terminar ahora sí yo veía Barragán el Barragán de los 1930 que hizo 10 o no sé cuántos edificios en la colonia Cuauhtémoc y no es el Barragán que habla de la serenidad la magia y sus fuentes que por suerte Barragán se convirtió en ello pero cuando tenía 30 años Barragán estaba haciendo dinero con estos edificios de la colonia Cuauhtémoc nadie le preguntaba nada él iba, buscaba compraba terreno y creía en una arquitectura que se tenía que construir y que costaba dinero y que le copiaba al Corbusier por supuesto creo que es muy inspirador ver estos edificios de la ciudad de antes y cómo ahora nos toca o quiero pensar que cómo le hacemos para que nos toque hacer los edificios que en 40, 50 años alguien va a decir mira este edificio y entonces esta promoción donde el arquitecto se vuelve el propio creador de su chamba Jonathan Segal en San Diego y es un gran promotor metido a un dinero institucional de bancos y ha hecho una millonada de dinero a través del diseño él dice more design less drawings hacemos unos ejecutivos así que luego no se construyen y yo con tres planos arrancamos edificios aquí como si fueran uno tras otro entonces less drawings more design dice este güey Javier Sánchez que decide Javier como uno tras otro tras otro promovidos por él buscando una relación de uno edificio con el otro y luego con la banqueta inspirados en este amor por la ciudad que tiene de Félix su papá y sin duda de su abuelo el otro Félix sin duda Kenji López en Monterrey lo que está haciendo chequen su trabajo hablo todo lo que he dicho lo hablo por él o sea él me ha enseñado cosas increíbles y no hablar que no lo tengo aquí sin duda de re urbano lo que está haciendo en México re urbano de de hacer la ciudad que creemos que se debe hacer no las que nos dejan hacer eso eso es una cosa importante cómo le vamos a hacer para ser la ciudad que creemos que se debe hacer más no la que nos dejan hacer porque hacer la ciudad que nos dejan hacer ya no está en la agenda creo del arquitecto en el siglo en el 2021 ¿no? y bueno para acabar ahora sí créanse esto y leanlo ustedes mismos ya me voy a tomar un poquito de agua de acuerdo estamos de acuerdo en esto y con esto termino muchísimas gracias y tengo un videito ahí si quieren para terminar Rodrigo si quieres abre tu micrófono y dime cómo vamos de tiempo no vamos perfecto perfecto Juan estamos dentro de tiempos entonces creo que lo puedes mandar dos minutos con el videito y sí me gustaría traer algunas preguntas y algunos temas porque tocaste temas bien interesantes bueno ahí les va una ahí les va una espérenme un segundo a ver dime si dime si se escucha bien ¿cuántas gentes tenemos al aire? ¿se puede ver? ¿cuántas que perdón? se ve tu tu no se ve tu tu carpeta Juan ok perdón ya ya va un segundito perdón eh ahí va estoy viejito ahí va ahí ya sí ya sí ya un segundito Gracias. 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 Bueno, es un video viejo, por suerte tenemos ya casi el doble de edificios ahí y se ha hecho una buena comunidad. Espero que haya sido claro y es una de las aristas de la arquitectura que es importante sentirse útiles, entender cómo funciona el dinero, cómo podemos impactar poquito socialmente en las cosas, cómo hacer negocio y ganar dinero. Hoy cobré mis rentas yo, una parte de mis rentas y ha sido un proyecto que está madurando y que nada me dará más gusto ver que se pueda replicar en otras ciudades del país. Muchísimas gracias, Juan. Estuvo súper interesante. Entonces, si quieres, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Y Javier está preguntando, ¿qué tips nos podrías dar para optimizar el aprovechamiento de espacios tan pequeños al momento de diseñarlos? Nunca metan una columna en medio ni un muro. O sea, si te imaginas un espacio de 30 metros, Javier, piensa en un 6x5 o en un 7x4 o algo, pero no metan un muro en medio, algo que lo... Y algo que me ha funcionado es, a ver si puedo ser claro. Por ejemplo, tenemos un cubito, ¿no? La diagonal que hay de aquí a acá, ¿no? Podría ser, no sé, X, X número. Si esto lo alargamos un poco más, si se hace mucho más la diagonal, se sienten más amplios. Tal vez se puede sentir más grande una vivienda de 7x4 que una de 6x5. Puede ser que la percepción del ojo tenga esta idea. Y si le das volumen, cuando esto lo haces también en tres dimensiones, el volumen te hace tener... Si el techo está a 280, lo pones a 320, te genera también mayor amplitud. Entonces, nuclear servicios es muy importante. No tener estructuras que se intrometan en ese espacio fluido. Si vas a hacer una vivienda mínima, no dividan con un muro. ¿Qué tal que esta vivienda se ocupa no de vivienda, de otra cosa y ese muro te estorba? Entonces, hay que independizar la estructura de las funciones que dividen internamente la vivienda. Me ha funcionado y mejoren el diseño de mi mueble, este que gira. Es un mueble de, imagínense, 240 por 2 con rueditas que lo pones donde quieres para separar tu cama. Entonces, lo mueves y la gente lo usa, en efecto lo usa. Entonces, es eso, ¿no? Usar la geometría del espacio para tener mayores amplitudes visuales. No dividir con algo fijo. Nuclear servicios y baños a un lado. Y me ha funcionado mucho diseñar con ello. En la oficina decimos, diseñen con el cuadrado. O sea, si hay una vivienda, este, esto, ¿no? Por ejemplo, esto es más eficiente que esto. Que te empiezas a meter en recovecos y en esquinitas. Entonces, diseñar con el cuadrado. Entonces, nucleamos, hacemos, hacemos que estos son los baños. Entonces, pues esta es la vivienda, ¿no? Y no, y no, y no tal vez así, ¿no? Entonces, que tú puedas organizar en geometría sencilla. Cuando estamos hablando de vivienda accesible, ¿verdad? Si por ahí hay un loquito, un Eric Owen Moss o un, pues bueno, hagan lo que quieran y vuélvanse locos. Pero si queremos ser eficientes, creo, con la estructura y las instalaciones, diseñen con el cuadrado. O sea, no hay más, ¿no? Adelante. Ok. Luego, Gloria pregunta, ¿tuviste problemas para comenzar tus primeros proyectos, especialmente económicamente? Los primeros proyectos, bueno, no los de Don Celes, sino los de hace años. Sí, claro, todos necesitamos un mecenas. O sea, todos necesitamos un mecenas. Y puede ser tu papá, en mi caso no lo fue. Puede ser tu tío, tampoco en mi caso. Puede ser un amigo, puede ser, pero claro, necesitamos a alguien que confíe en nosotros. Entonces, ¿sabes? Creo que la gente, o mi primer, este inversionista era un tipo, creo que confiaba más en mi entusiasmo y en mi educación en el sentido que sabía que no lo íbamos a robar, ¿no? O no íbamos a transar, no íbamos a hacer el uso malo de sus recursos, que en el talento del arquitecto que salió con honores y la chinga. No. Yo creo que esta idea del entusiasmo, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y entonces el dinero dice, pues a ver, vamos a dar una oportunidad a este pinche necio. Y así fue. Entonces, sí tuve un mecenas. Paco Valdés, una gente que vive en Querétaro además. Francisco Valdés es el promotor y dueño del 12, creo que se llama, en la avenida de esta industrialización. Paco Valdés es un tipo que me enseñó todo lo que no había aprendido antes. Es el valor del dinero, la importancia de, primero, además de confiar en ti, de creer en ti como un cuate que puede generar valor. Padrísimo. Él vive en Querétaro, toda su familia se dedica a esto, tienen recursos increíbles para hacer cosas increíbles. Y sí me costó trabajo hasta que encuentras un mecenas que te dice, órale, confío en ti, vamos a hacerlo. Entonces, no se den por vencida. Y de 10, el primero que cae, pues sí, 9, 9 no se hicieron, ni modo. Yo me acuerdo de estar con Jorge Ambrose promoviendo, 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 y no salía, y no salía, y no salía. Hasta que sale uno y de ahí te agarras un poco y, pues sí, hay que tratar de meter gol. Cuando uno tiene entre 25 y 30 años, hay que tratar de meter un gol. Porque luego también la energía cambia. Yo a mis 44 ya no tengo la de antes. Bueno, sí la tengo, pero cambian las cosas y cambian los roles y demás, ¿no? Ok, buenísimo. Luego, Juan Pablo pregunta, ¿a nosotros jóvenes qué tip nos darías para poder emprender como arquitectos? Este, que decidan muy bien qué les gusta y en dónde se sienten cómodos trabajar. Cuando a mí me ponen a trabajar el interior de un restaurante, me vuelvo loco. No, 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 mi cabeza no asimila la cantidad de detalles y cómo, pero cuando hay que hacer una vivienda, me queda clarísimo cómo, además creo que es mucho más sencillo. Entonces, ubiquen en dónde se sienten cómodos trabajando, yo creo. Hay gente muy talentosa que le da igual diseñar una tienda de joyería y tal vez un hospital. Mi cabeza no funciona así. Para quien pueda hacerlo, qué bien, pero se vale no sentirse cómodos haciendo algunas cosas. Y entonces, mejor rechazar ciertas cosas y enfocarse en lo que uno sabe y quiere hacer, ¿no? Les recomiendo mucho trabajar con alguien y aprender de alguien definitivamente, como lo hicimos Rodrigo y yo. Les recomiendo mucho trabajar y luego irse a estudiar. Yo creo que irte a estudiar, ya habiendo trabajado, es mucho más rico y divertido que acabas tu carrera y te vas a estudiar luego, luego. Y vean, reconozcan que tenemos en México un país con oportunidades increíbles que ni Europa ni Estados Unidos tienen, al mismo tiempo que ellos tienen unas situaciones increíbles laborales y de ciudad que nosotros no tenemos. Aquí la oportunidad que tenemos es que el privado puede decidir muchas cosas y creo que lleva la batuta. Eso no es tan sencillo ni en Europa ni en Estados Unidos o en otras situaciones. Y entonces, con dinero privado podemos hacer cosas como la que mostré, don Cel, es que si bien no es un proyecto así enorme, ni si es un proyecto que nos ha dado de comer, que ha generado un impacto social y que lo más importante de todo creo que es replicable. Entonces, entusiasmo, trabajo sin duda, alíense, trabajen con quien admiren y no se den por vencidos. Hay que ser unos necios, hay que ser unos necios. Ok. Luego, Alfonso Galván te felicita. Dice, Juan, son proyectos interesantes y cómo han sido recibidos por la comunidad circundante. Y luego, Gustavo Gómez pregunta, ¿cuál es el mayor reto que enfrentaste con los clientes a la hora de saber la zona donde se ubican los proyectos? Porque de primera vista, la gente busca una vivienda que te dé seguridad y esas zonas, o sea, como que luce un poco más peligrosa que otras. Fíjate, fíjate qué mal estamos de pensar que una zona popular, nada más de verla, nos dé inseguridad. Ese es el gran cambio que creo que todos debemos empezar a hacer. Yo les aseguro que he visto peores cosas adentro de residenciales privados, estos que se llaman Villa Magna, Villa Toscana y estas cosas. He visto asaltos y cosas peores de lo que pasa en Ladonceles. Entonces, por desgracia, tenemos esta idea en donde una ciudad o un pedazo de ciudad que tiene este tejido de interés popular se ve inseguro, ¿no? Este es barrio del panadero, no quiere decir que no pase nada. Sí, sí pasa, sí ha habido desgracias también, obviamente, como en todas las ciudades. Pero tenemos que cambiar el chip y decir, ah, aquí, bueno, está barato, pues a ver cómo le hacemos. Y en vez de estar en un predio abandonado en donde se metía gente a drogarse, pues ahora hay un edificio que genera riqueza y que tenemos que cambiar el chip y que no nos den miedo y tenemos que convencerle el dinero que tomar estos riesgos valen la pena. Porque si nos guiamos por esa inercia de no, pues, entonces la ciudad se nos va a acabar. Se nos va a acabar, van a seguir desarrollando los privados, los privados, los privados, muros, 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 y eso sí se me hace un cáncer para la ciudad. Que la única oportunidad de desarrollo inmobiliario y de arquitectura sea hacer una casa dentro de un coto cerrado, atrás de una barra, de una pluma, de un policía, o sea, me parece tristísimo. Entonces, no nos demos por vencidos. Y sobre los vecinos y demás, claro, al principio les dice, y este Fresita, ¿qué está haciendo acá? ¿Y qué viene? Y dices, bueno, pues sí, tengo una condición distinta de educación y socioeconómica que muchos decís, lo acepto, y pues vamos a ver cómo nos llevamos, ¿no? Porque si no logramos llevarnos bien, estamos jodidos. O sea, ha sido un dar confianza, dar empleo. Entonces, mucha gente trabaja con nosotros también de aquí del barrio, y no solo eso. Imagínate que cuida a sus hijas, la señora, que nos ayuda de repente a preparar comida, o que nos ayuda con alguna limpieza de los departamentos. Entonces, no se tiene que desplazar, se va caminando en su casa, cruza una banqueta y está en el departamento y escucha a su niña si llora. Es un proyecto sustentable también socialmente, que va en contra esta de los grandes desplazamientos, ¿no? Entonces, creo que la gente, sí, siempre ha habido un quejumbroso, y ya luego me echo unas chelas con él, o le invito a algo, y en el buen sentido de la palabra, dialogamos, y aunque no lo convenza, siempre seré el que llegó y se intrometió en su barrio. Pero será uno de 10, o de 20, o de 30. La mayoría dicen, oye, esta pinche banqueta, qué buena onda, gracias, arquitecto. Entonces, no venimos a salvar a nadie, ni nos aman, pero se ha hecho una relación cordial con los vecinos, yo diría, ¿no? Luego, Jesús pregunta, ¿cómo fue la relación con los vecinos y la comunidad en general cuando llegaron? ¿Y generaron alguna estrategia de participación ciudadana para socializar los proyectos en la colonia? Sí, sí, muy a la manera de Juan y Primo y su oficina que se dedican al impacto social, que yo no sé, no tenía ni idea de más que se podía hacer. Me acuerdo de estar caminando con una maquetita, Juan la traía y tocaba y decía, oiga, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo le va? Oye, con su casa. Y dice, este güey, ¿quién es? Pues mire, es que compramos ese predio y vamos a hacer este edificio, ¿no? Les estamos avisando que les vamos a dar lata. Juan era un poco, y yo luego decía, no, no, lo que quiere decir mi primo es que no, pero no se preocupe, aquí estoy para ayudarle, ¿no? Y vamos a hacerlo, ¿eh? Bueno, gracias, que tenga buen día. Entonces, hubo una idea de avisar, hubo una idea de decir, oye, venimos aquí en Son de Paz a no sé qué opines, y queremos hacer esto, y esto, ¿sabes qué? Tal vez la azotea la podríamos usar entre todos, y hemos tenido 15 años de los vecinos allá arriba. Oye, arquitecto, ¿me prestas la azotea? Pásale, la clave es tal, y suben a la azotea. O sea, hemos hecho cosas que no normalmente lo haríamos. Entonces, si al principio fue un poco difícil, al segundo ya no tanto, y ahora se acerca la gente, decir, arquitecto, aquí está mi predio, ¿qué hacemos? ¿No? Y contestando esta pregunta que es clave, y que el esquema de negocio de este proyecto ha sido que yo nunca he cobrado un proyecto, ni un porcentaje de administración de la obra. Soy socio, y somos socios de los proyectos aportando nuestro tiempo, que como arquitectos es, parece que es nuestro activo más importante, porque nunca tenemos un peso, ¿no? Nos gana la artisteada y lo romántico, y es difícil tener capital propio para invertir. Si lo tenemos, qué suerte, pero si no, nuestro tiempo y nuestro proyecto es el activo más importante. Entonces, si cuesta un 15, un 20% el proyecto nuestro trabajo, no lo cobramos, lo invertimos, y cuando entran las rentas nos toca ese regreso, ese dinero. Ahora los vecinos son nuestros copropietarios. Es decir, en la última compra que hicimos, bajo una gestión y plática de Víctor con la señora Licha, la señora Licha ahora es nuestra copropietaria. La señora Licha aceptó darnos su predio para desarrollar con la intensidad que tenemos arriba. Es nuestra copropietaria y va a recibir rentas del Airbnb que administremos nosotros a través del conocimiento que tenemos para diseñar una vivienda mínima y administrar correctamente los recursos, ¿me explico? Creo que ahí es donde la arquitectura ya está haciendo un proyecto que creo que tenemos que copiar. Estos esquemas de romper las barreras sociales, y claro, hay reglas. La señora Licha no podrá vender su, ni aprovecharse, ni nada. Hay reglas de una copropiedad como si fuera cualquier otro socio nuestro. Entonces, ahora la gente se nos acerca a decir, arquitecto, ¿qué podemos hacer con nuestro predio? No solo no ha habido gentrificación, que seguro, obviamente, alguien ya pensó que somos unos gentrificadores. No solo no somos unos gentrificadores, sino a los dueños de los terrenos los hemos hecho socios para gozar de la misma rentabilidad que nosotros, ¿no? Me parece trascendental eso, la verdad. Sí, qué padre. Luego, ¿cómo ha influido la pandemia en el diseño de una vivienda mínima? El otro día me hacían una entrevista y llegué a una conclusión. Lo que hemos estado promoviendo y forzando a que los reglamientos cambien, que es hacer edificios más mixtos, en donde puedas vivir y trabajar, en donde... Todo eso, la pandemia lo que hizo, lo único que hizo fue, para fortuna nuestra, es meter el acelerador. Meter el acelerador me refiero a que hoy los edificios, es buenísimo que tengan una azotea habitable, que tengan espacios de consumo abajo, que te pueden preparar para llevar, tal vez. ¿Me explico? No es el edificio asislado ahí en el suburbio que abres la puerta y no hay nada. Tu vecino este lo dejó el departamento y vacío el departamento. El salón de usos múltiples, vacío porque no se puede, porque la pandemia... No, estos edificios, por un lado, mucha gente ha venido a viajar acá y se va de sus países que están totalmente lockdown, así. Vienen a pasar una temporada aquí a Donceles. Cancún ha sido más flexible en el tema de la pandemia. Si bien ha cerrado comercios y demás, no están ni cerca, como California, ni como México. Eso ha sido bueno y ha sido malo. No quiero meterme en juzgar políticas. Para mí ha sido bueno. Si tú estás malo y tienes diabetes y todo, pues cuídate, pero si estás sano... Aquí a todos ya nos dio el COVID, a todos mis amigos. Y no pasó de un malestar, de un... Y al mismo tiempo te enteras de unas historias de terror, de terror, porque no es cosa... Es cosa seria. Entonces, estos edificios en donde puedes hacer más cosas y de entrada tener un buen internet, tal vez te sales a trabajar a la azotea, tal vez tienes una reunión de trabajo abajo en el lobby, que es comunitario, y no tienes que salir y convivir con mucha gente, ha funcionado. No quiere decir que diseñemos distinto a raíz de la pandemia, no. Pero los edificios que hemos hecho han sido una buena alternativa para poder vivir mejor encerrado. ¿Me explico? Ok. Luego, Ana Pau pregunta, ¿cómo fue el proceso para elegir trabajar en esa zona de doncelés? ¿Y cómo es que inician a tomar riesgos de invertir de esa manera? Bueno, a muchos les sonará conocida esta anécdota. La típica fonda en donde comes bien, pero está todo jodido. Todo es un desmadre, cables, hay hoyos en las banquetas, pero vas a comer este lugar delicioso. Y ves casitas abandonadas. Así fue. Aquí hace seis, siete, ocho años conocí un lugar que se llama El Atajo. El Atajo es un lugarcito de comida corrida deliciosa, que te atiende el dueño, Don Pepe. Entonces, es esta idea del don. Y yo decía, bueno, es que donde comes bien, puedes vivir. ¿Por qué donde comes bien? ¿Por qué no hay un edificito de departamentos? Entonces, hice muchos esfuerzos. Hace rato me decían, ¿fue difícil al principio? Pues sí, nueve personas me mandaron a volar, con la idea de ser un doncelés. Entonces, llega Juan, mi primo, y me dice, me gusta, me gusta doncelés para hacer algo. Pero no vamos a hacer algo de tu edificio, vamos a hacer un proyecto de impacto social, en donde la arquitectura, olvídate de tus criterios, también voy a meter los míos. Y si yo digo que no vamos a meter puerta de acceso, no la metemos, porque quiero que les integra la banqueta. Entonces, fue una cosa interesante. ¿Cómo llegamos aquí? Primero, terreno barato, zonas abandonadas, casas abandonadas, junto a Puerto Cancún. Me atrae mucho, sí, claro que me atrae mucho esta vista, ¿me explico? Ahí veo al cocodrilo en el estanque y jugando golf, ¿no? A los vecinos. Y luego era un espacio, una colonia acotada, de mil casas, pero chiquitas, ¿no? Tenían andadores, había espacio público con un potencial increíble de remodelar. Había mucho espacio vacío para estacionar coches. Había un tejido social vulnerable, definitivamente no escuchado por el gobierno. Entonces, se juntaron muchas cosas. Aquí no hay arquitectura patrimonial. Tal vez en Querétaro encuentran un lugar en donde hay arquitectura patrimonial que le da un valor increíble al proyecto. Y hasta que después de seis o siete intentos, se encontró un inversionista que le dio flojera, que le vendieron un edificio del suburbio a un departamento. Y me dijo, qué flojera, tú, tú estás haciendo estos edificios del suburbio, estas torrecitas. Y yo decía, sí, está padrísimo, mira, te lo vendo en dos y te lo revendo en dos y medio. Y decía, tú, mi primo Juan, estás, qué desperdicio de talento, güey. Enséñame algo con más sustancia. Cuando encuentras un inversionista con esa calidad y esa visión, no lo suelten, o sea, ¿no? Cuando todos los otros nueve no quisieron, Juan dijo, vamos a hacer esto y esto. Y eso le dio un valor muy importante. Y sin Juan y su socio Pablo Gutiérrez, don Celes no es lo que es hoy, ¿no? Entonces, no es un proyecto del arquitecto, no es un proyecto del mío. Sí lo inicié yo, ¿por qué? Porque me interesó comprar barato. Pensé que la vivienda mínima, fíjense cómo una vivienda mínima es muy importante. Una vivienda de 30 metros, bueno, vamos a empezar con 100. Si yo rento una vivienda de 100 metros en 10 mil pesos el metro cuadrado, una de 50, ¿en cuánto lo rento? Todos pensaron que en 5, pues no, 6,500. Y una de 35, no en 3,500, ni en 3,250. En 4,500 o en 5, es decir, entre más compacta la vivienda, más el valor por metro cuadrado a la renta y al mismo costo de construcción. Entonces, la vivienda mínima es un gran esquema de negocio. Hay que luchar contra las densidades, pero es un gran proyecto para renovar zonas en donde, no, una vivienda de 100 metros en Donceles, ni pensarla. Pero 3 de 33 metros es perfecto para que una gente venga y nos pague 4,500 pesos de renta. Entonces, eso fue clave para, y es una aportación, digamos, mía, como una cosa en donde yo puedo diseñar una vivienda de 30 metros que funcione. Eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta fue llegar al atajo, comer rico, ver que hay un 25% de casas abandonadas porque el Vilma, el huracán, desmadró completamente esta zona, se inundó hasta a un 80. Entonces, muchas compras de las que hicimos al principio fue resolverles un problema a los dueños. Era, pero ¿qué va a comprar mi vivienda? Vénsenla a este cuate. Fue una oportunidad muy buena, como de decir, compramos barato, con un proyecto secreto, tenemos reserva territorial, burlamos la norma, metemos intensidad de construcción y es un proyecto de dinero privado, ¿no? Que puede tomar estas como decisiones, ¿no? Y a ver, ahí por ahí veo otra de gentrificación. ¿No sientes miedo a que edificios de este tipo se popularicen y saquen a las comunidades que solían vivir ahí donde viven? Sí, 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 claro. Bueno, no es que tenga miedo, no es que ya está pasando. La actividad del desarrollador típico es compra, compra, saca todos, y la visión de nosotros fue no, no lo saques, no solo no lo saques, intégralos ahora que sean tus socios. ¿Por qué? Porque te van a evitar que aporten su terreno. Es una decisión financiera, sobre todo, no es una decisión de buen pedo. Entonces, vamos cambiando el chip, vamos cambiando el chip y vamos haciendo equipo con quien quiera hacer equipo bajo reglas claras y las cosas se empiezan a dar, ¿no? La gentrificación para mí es esta idea de que sube de valor el Distrito de Arte de Miami y expulsas a la gente que tiene una renta subsidiaria. No es este el caso, ¿eh? Hemos comprado casas abandonadas, le hemos hecho un favor a gente que tenía, no saben las historias que hay de casas, es que se la dejé a la amante, ¿no? Y la amante llega a la notaría el día de la firma y entonces hay un problema de un intestado, pero que además tiene una carta firmada de Don Chucho que era para la amante en la casa y llega la amante y se empieza a madrear al, nos ha pasado. Entonces ellos, no, señores, no, no, señores, tranquilos. Esto está así, a ver, ¿cuánto? A ver, la amante, ¿cuánto necesitas? Entonces, hacemos un, le resolvemos el problema que tienen de tenencia de la tierra a, 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 nos han tocado unas cosas chistosísimas. Entonces, eso es Don Celes y así se fue. No dudo que esto en otras zonas, pues sí, tienda a gentrificar. Piensen como lo está haciendo ReUrbano, si en vez de sacar al, 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 al de los jugos que lleva 40 años en sus edificios, ReUrbano lo reubica un año y luego lo regresa a un edificio remodelado por Pancho Pardo con, con, ahora, ahora vender el triple de jugos, me explico. Es, es que si pensamos distinto, nos va bien a todos. O sea, no hay duda de eso, ¿no? Entonces, esas palabras de gentrifique, yo ya ni, no, no estamos gentrificando, ni queremos que gentrifique es porque algo está haciendo mal en la fórmula, yo siento, ¿no? Oye, me voy a regresar a una pregunta que no te hizo Mariana que estaba ahí, que sé que te va a sonar y vas a poder contestar. Dice, soy diseñador industrial y me llama mucho la atención la arquitectura. Quisiera saber si en tu equipo hay diseñadores industriales y si sí, ¿qué tan de la mano trabajan? David Vázquez, síganlo en Instagram, David Vázquez es un diseñador industrial con el perfil, digamos, pues bueno, voy a decir Héctor Esraue porque es la persona más fregona y famosa que tiene México en este ramo, ¿no? junto con los Pirgui, junto con la Metropolitana, junto con estas gentes que están haciendo diseño. David, con sus herramientas, su pequeña oficina y su taller, ha desarrollado todas las carpinterías y me ha ayudado a resolver cosas. Entonces, él cobra un proyectito, diseña el mobiliario, fabrica, gana, gana por la fabricación, controla, entrega y ha sido parte clave, sobre todo en las casas. Hemos hecho unas casas espectaculares de clientes en donde la carpintería, ¿no? Entonces, claro que tengo un equipo de, pero no más no lo tengo, es mi socio, con él diseño y construyo cosas, es divertidísimo, entiende el detalle, atiende al vestidor del señor o la señora que yo, que si los cinturones, yo digo, eso no solo, no, que me valen si sus cinturones y la vitrina para, entonces, pasa, dice el diseñador industrial, el diseñador de carpinterías y demás y lo hacemos muy sencillo, no hemos llegado a diseñar la palanca que baja a la Olson Kundig, no lo hemos hecho, algún día ojalá sí, pero no nos alcanza la lana ni el tiempo para hacer eso, entonces, David Vázquez, síganlo en Instagram, David Vázquez MX, un poco de lo que hemos hecho, vean la calidad de la manufactura que tiene, todo es, es este, es un aliada a Sassaso, o sea que diseñadores industriales, claro que tienen mucho que ayudarnos a los arquitectos para fabricar, diseñar, controlar y entregar, ¿no? instalar bien las cosas, ¿no? Y hablo de carpinterías sencillas, no nos hemos metido en detalles más complejos de diseño industrial, ¿no? Como barandales, correrizas, persianas y demás, ¿no? Buenísimo, y ya nada más, el último, ¿quieres pasar las redes de tu, de tu despacho? Gracias, el proyecto, ¿no? Juan Carral, la roba Juan Carral en Instagram, mira, Facebook, ni entro, ni sé, mi página, creo que ya caducó, este, realmente creo que a través de Instagram y de Hola Donceles, Cancún posible, Hola Donceles y Juan Carral, pues ahí podemos ver un poco el trabajo de lo que estamos tratando de promover en Cancún, que espero que sea un ejemplo a poder interpretar y replicar para todos ustedes, ¿no? Bueno, Juan, si nadie más tiene una pregunta, me gustaría agradecerte muchísimo, la verdad es que es, es increíble poder ver cómo ha evolucionado lo que empezaste a hacer hace 10 años y lo que estás haciendo ahorita o lo que empezaste desde aquel edificio pegadito a la Casa Barragán, ¿no? Que fue un ejercicio sumamente interesante, ¿no? Que además me tocó espejear cuando lo estaba dibujando al lado de mí, cuando también estaba dibujando, ¿no? Yo no sé, la capacidad de Juan de estar dibujando cuatro proyectos al mismo tiempo, ¿no? No es cierto, pero, pero la verdad, increíble, gran trabajo y increíble ver el tema de la adaptación de los espacios urbanos y de los espacios públicos sobre todo, la verdad es que es un tema que a mí siempre me interesó, creo que acabé estudiando un posgrado diferente a lo que generalmente hubiera pensado porque justamente estaba interesado en la recuperación de espacios públicos para poder darle valor a las zonas y me encanta ver que estés usando un laboratorio a escala real para hacer las cosas y un impacto con la gente y con la ciudad. De verdad, felicidades. No sé si hay más que decir algo y muchísimas gracias por compartirlo. Pues ya es viernes, vámonos a comer. Muchas noches. Disfruten su tarde y puta, sí, la vida no, se pone buena la vida después, pero creo que es bonito sentirse un poco útil con lo que hace porque puede estar haciendo una casa de un gran cliente y una locura pero al mismo tiempo estos proyectos. Esa es otra cosa, no perdamos el piso. Si tienen la oportunidad de estar haciendo casas de los que, pues entonces también ahora volteen para el otro lado y a ver cómo hacemos una, en su comunidad, en su, el diseño hoy es una herramienta increíble para poder impactar y creo que, es decir, viven hoy, viven un renacimiento. Estoy seguro que vamos a recordar el siglo XX, el XXI, como, o sea, hay un renacimiento. O sea, ¿te acuerdas, Rodrigo, cómo caminamos en la Juárez en 1998, 99, en 2001? En la Juárez te asaltaban giros negros y íbamos ahí nada más cuando nos portábamos malca, donde... O a comer, ¿no? A comer, y correr, ¿no? Y hoy la Juárez ha tenido un renacimiento hoy, estudiar arquitectura en los noventas y en los ochentas no tiene nada que ver con lo que están haciendo ustedes. En estas madres tienen la vida entera, tienen, y no aparezco viejito diciendo, pero es que así es, es un renacimiento y es un privilegio poder aprovechar estas herramientas para hacer más, hacer mejor y hacer más por los demás y hacer más eficientes y ganar más lana y compartir y tal. Esta reunión no sé cuánta gente nos está viendo, pero es un privilegio poder hacer esto. Esto no se podía hace años. Hay 200. Buenísimo. Pecales. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, que no les dé lo mismo. curiosidad, entusiasmo y la arquitectura luego de lo después. Curiosidad y entusiasmo. No hay más. Si tienes curiosidad y entusiasmo, vas a disfrutar muchísimo ser arquitecto, estoy seguro, ¿no? Para los que están empezando y, ¿no? Un día me invitas y nos, y que encantado que esto se mejore para poder verlos a las caras, que es muy, muy raro esto. Seguro, seguro. Bienvenidísimo acá, siempre. Bueno, que coman rico. Yo me voy a Mérida, mañana voy a hacer una ruta de haciendas. Yucatán, no tienen ni idea la riqueza, la península que tenemos aquí. Sí, quien haya lo visitado, sí, pero bienvenidos cuando quieran visitarnos por acá. Muchas gracias. Gracias, Mariana, por toda la coordinación. Te dejé en visto nada más, perdóname. Gracias. Saludos a Mariana. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, bye. Bye.